Hemos tenido una reunión preliminar con la ministra, que ha tenido la gentileza de acercarse a Comodoro. Ella viene haciendo una recorrida por todas las comarcas, junto con, al menos hoy, un equipo muy importante del Ministerio, equipo técnico, para juntarse con, no solo en Comodoro, sino con los representantes de todos los municipios de nuestra comarca, que están acá hoy presentes, con los representantes de las distintas áreas de turismo. Bueno, un poco para presentarnos, para conocernos, y para empezar a armar una agenda común, en la cual las áreas de turismo que hoy tienen intervención desde provincia, podamos unificar nuestras ideas, nuestros proyectos, y poder llevar adelante algo en conjunto, lo que me parece, por supuesto, muy bien. Bueno, cada comarca tendrá su particularidad. Nosotros, como venimos yendo hace mucho, estamos dedicados al tema de eventos, como eje central, y desarrollando otros productos turísticos, integrándonos con lo que era el corredor central de la Patagonia, con Chile, y bueno, realizando también actividades, y generando actividad local, para también, entendiendo el turismo, como a nivel también de esparcimiento del vecino, que también necesita otro tipo de actividades, sino únicamente el trabajo. Así que, bueno, proyectos hay muchos en carpeta, algunos que ya estamos desarrollando, otros que van a dar inicio ahora, algunos que hemos conversado con la Ministra, para que nos acompañe en la gestión, para obtener los recursos necesarios ante Nación, y bueno, creo que en la construcción, el trabajo colectivo, está un poco la respuesta a todos los proyectos, las inquietudes que estamos teniendo. Estamos presentando lo que son los lineamientos básicos de planificación, tanto en la Subsecretaría de Turismo, como en la de Conservación, luego también empezamos, vamos a empezar a ver lo que es nuestra planificación, en cuanto a ferias, actividades, todo lo que es el tema de promoción, pero sobre todo, en esta oportunidad, escuchando mucho también, tal como decía el Secretario, tuvimos una charla previa, hablando de la potencialidad, y por supuesto que vamos a seguir acompañando a Comodoro en el tema de eventos, en la Feria de Turismo, con Comodoro Invita, con los eventos gastronómicos, eso va a ser una línea muy fuerte, es una ciudad que ha crecido mucho Comodoro, y que además se está preocupando por tener actividades recreacionales, no solamente para los comodorenses, sino también para dar una oportunidad a aquellos que vienen a través de un evento, o de visita, o de paso, creo que es un trabajo que se está haciendo, y de hecho, bueno, la prueba está en este lugar que estamos, un lugar en donde turismo tiene un sitio fantástico para atención de los visitantes, y luego, bueno, esta potencialidad, además de esto, ir abriendo nuevos caminos, fortaleciendo lo que es el bosque petrificado de Sarmiento, también trabajando con conservación en zonas que en este momento son vulnerables, caso Ruta 1 que se ha abierto, y hay sitios también importantes a nivel geológico, y que tenemos también que tener cuidado, ir viendo a través de la integración una mayor movilidad en todo lo que es esta comarca y esta ruta transversal que llega hasta Chile, valoramos mucho también el trabajo que está haciendo en Comodoro en conjunto con la región de Aysén, de hecho, estamos conversando de esta intención de, por ejemplo, estar en la Feria Internacional de Turismo Comodoro con Aysén en conjunto, y verdaderamente eso es un paso importante para nosotros, esta es la localidad que está trabajando en forma más puntual y más sostenida con Chile, y eso quiere decir que se está trabajando en serio porque sabemos que los chilenos son muy técnicos y son gente que cuando se proponen un trabajo lo empiezan y lo terminan, entonces creo que en eso, en muchos casos nos ha faltado de evolución de parte nuestra y creo que esto de unir el Atlántico con el Pacífico es sumamente importante, habrá que seguir respondiendo a necesidades de infraestructuras como es el tema del aeropuerto, tendremos que seguir trabajando en la conectividad, en el tema de vuelos, sobre todo posicionando mucho mejor, también otra cosa que hay que reconocer, y es cierto, los lanzamientos de temporada nunca Comodoro, cuando se hacen los lanzamientos de temporada de fauna, o de nunca Comodoro está presente, entonces bueno, esto también fue una solicitud de que tengannos en cuenta, y por supuesto que lo vamos a hacer, o sea, vamos a pensar una forma de que verdaderamente sea mucho más federal la representación de la provincia, si bien pensamos trabajar segmentando y micro segmentando mercados, ¿por qué? Porque las redes en este momento, el trabajo de la tecnología y el trabajo de redes nos lo permiten hacer con un menor costo, con mayor facilidad, en donde podemos llegar a todo el mundo y eso tenemos que aprovecharlo, es una de las grandes ventajas que nos da el siglo XXI. Así que bueno, ya había estado por supuesto, soy del turismo, no es la primera vez, he venido mucho y hace muchos años, en distintas instancias, he hecho muchas reuniones para otros proyectos, por ahí costeros y demás, con lo cual uno conoce lo que es el reclamo y las necesidades de Comodoro, pero también debemos reconocer que ha habido en muchos aspectos un avance significativo en cuanto a recuperación de edificios, en cuanto al ordenamiento también de la ciudad, que bueno, tiene que ser nuestra ciudad importante en la Patagonia, por lo menos en la Patagonia Sur realmente es la ciudad más importante, así que eso también lo tenemos que poner en valor. Gracias. 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 Gracias.